Síntesis deportiva Y sentí la pasión por el deporte Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh El equipo está por salir La estrada está loca Reboleando los trapos al viento Es un sentimiento Los colores que son mi pasión Nadie los toca Los latidos de mi corazón El fútbol provoca Pero cómo poder pensar Que yo no te quiero a vos Lo que pasa es que el fútbol Primera me da vuelta Es mi adicción Oh, oh, oh La fiesta está bajo el sol Vamos de victoria en victoria Y cuando nos toca sufrir Me quiero morir Cuando el partido termina Me voy al bar de la esquina La magia y la fantasía El pueblo es la alegría Pero cómo poder pensar Pero cómo poder pensar Nena Que yo no te quiero a vos Lo que pasa es que el fútbol Primera me da vuelta Es mi adicción Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh El equipo está por salir, la hecha está loca, regoleando los trapos al viento, es un sentimiento, los colores que son mi pasión, en nadie los toca, los latidos de mi corazón, el fútbol provoca. Pero como podés pensar, nena, que yo no te quiero a vos, lo que pasa es que el fútbol, nena, me da vuelta, es mi adicción. ¡Alicción! Oh, oh, oh 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 El equipo está por salir, la hecha está loca, regoleando los trapos al viento, es un sentimiento, los colores que son mi pasión, Nadie los toca, los latidos de mi corazón, el fútbol provoca, pero como podés pensar, nena, que yo no te quiero a vos. Lo que pasa es que el fútbol, nena, me da vuelta, es mi adicción. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh La fiesta está bajo el sol, vamos de victoria en victoria, y cuando nos toca sufrir, me quiero morir. Cuando el partido termina, me voy al bar de la esquina, la magia y la fantasía, el pueblo es la alegría, pero como podés pensar, nena, que yo no te quiero a vos. Lo que pasa es que el fútbol, nena, me da vuelta, es mi adicción. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh El equipo está por salir, la hecha está loca, regoleando los campos al viento, es un sentimiento, los colores que son mi pasión, nadie los toca. Los latidos de mi corazón, el fútbol provoca, pero como podés pensar, nena, que yo no te quiero a vos. Lo que pasa es que el fútbol, nena, me da vuelta, es mi adicción. Oh, 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 oh Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh oh